Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Será mañana cuando la primera legislatura del presente año 2017 culmine el Congreso Nacional y en la cual quedaron grandes proyectos pendientes de aprobación. Este martes la Cámara de Diputados realizó su última sesión de trabajo y los legisladores de diferentes partidos políticos se muestran divididos sobre los temas que quedaron en la mesa. Osiris Mora nos completa en la siguiente historia. Uno de los grandes proyectos que quedaron pendientes en el Congreso Nacional en la presente legislatura que concluye mañana no fue el destacado tema de las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Nosotros aspiramos a que inmediatamente inicie la legislatura, que lo que vamos a tener es 20 días. Los proyectos que no perimieron, pues inmediatamente entremos, podamos comenzar a trabajarlo. El tema de la ley de partidos deja un mal sabor en el Congreso completo porque son 20 años que está cumpliendo. Es desde el 1997. Pero para otros como el diputado Elías Baez del Partido Revolucionario Moderno, quedaron pendientes distintos proyectos de ley de gran interés para el país. Por proyecto que hemos dejado en la mesa, porque los peledeístas no quisieron aprobarlo, es el proyecto que regula cómo los legisladores interpelan a los miembros electos del gobierno. El código procesal penal, entre otros, la ley de detención de dominio, donde el Estado va a recuperar muchos recursos. Mañana los senadores celebrarán su última sesión de trabajo de esta legislatura y de esta forma se da por terminado las labores en el Congreso Nacional. En tanto que la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, informó que el primer martes del próximo mes de agosto realizará una sesión extraordinaria para así rendir un informe anual sobre su gestión. Desde el Congreso Nacional, Osiris Mora, Noticias Telemicro. En tanto que dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano, quise decir, depositaron este martes en el Tribunal Superior Electoral un recurso de amparo con el cual buscan anular las facultades estatuarias asignadas al presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado. Los dirigentes Aníbal García Dubergé, Andrés Enríquez y Guido Gómez Mazara señalaron que solo buscan disolver los supuestos poderes celestiales que posee el presidente del PRD. Una serie de decisiones que ha venido tomando el presidente del partido a título personal, fundamentado en poderes especiales que le han permitido designar candidatos, sustituir dirigentes. Un partido político es una agrupación que tiene que dirigirse con una dirección colegiada, no una sola persona, haciendo, tomando, quitando, imponiendo. Este Tribunal Superior Electoral va a administrar la justicia y que evidentemente, contrario a una experiencia funesta, no será un legitimador de indecencias. El dirigente PRDista Guido Gómez Mazara indicó además que este es el primer recurso de otros que pretende someter para rescatar el Partido Revolucionario Dominicano. En otro tema, más de 98 libras, presumiblemente de marihuana, fueron incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas en diferentes operativos y allanamientos realizados en todo el país. Las drogas fueron decomisadas en operativos registrados en las provincias de Santiago y Azua, en tanto que dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando pretendían transportar 4 kilos y 245 gramos de cocaína hacia Puerto Rico en una silla de ruedas. Mientras que un joven que fue declarado desaparecido desde hace algunos días fue encontrado muerto en unos matorrales de Villa Fundación en la provincia de San Cristóbal. Edith Peña presenta heridas de bala en la cabeza. El hombre fue secuestrado supuestamente por desconocidos del sector de Gasco en el Distrito Nacional cuando se disponía a alquilar un vehículo. El vehículo fue encontrado en las aproximidades del vertedero de Raffey, en la provincia de Santiago, totalmente quemado por las autoridades. Qué lamentable. Ya en otro tema, los habitantes del barrio Come Pan en el municipio de Las Terrenas, en Samaná, se quejan por el hedor que producen las aguas negras en esa cloaca. Javier Sosa trabajó el tema y nos cuenta. Los moradores del barrio Come Pan en Las Terrenas de Samaná se quejaron por la contaminación que genera un brote de aguas negras en la zona. Cuando explota eso ahí, mire, eso lo soldaron eso ahí, porque explota eso para afuera y es un bajo que no se puede aguantar. Ya que nuestras cloacas se han explotado y nuestros niños cuando corren, a veces, como son niños, corren descalzos, se miran y se enferman por ese problema y las autoridades no han hecho nada. Los afectados le hicieron un llamado a las autoridades a que vayan en su auxilio, ya que de lo contrario se lanzarán a las calles. Va a haber que hacer algo o hacer una huelga o lo que sea para resolver este problema, porque de boca a boca no se va a resolver nada. Que venga a resolver el problema del pueblo, que es un pueblo turístico que merece algo más. Lo mejor no merece la terrena, porque es un pueblo turístico. Y los turísticos de aquí, vamos a tener que ir todos de aquí, porque vamos a ser todos enfermos. A la espera de que su llamado sea escuchado, se quedan los residentes. En Las Terrenas, provincia de Samaná, República Dominicana, Javier Sosa. Noticias Telemicro. Cambiamos de tema. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Taxis reclamó este martes su inclusión como representantes del sector en las reuniones que realiza el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Denunciaron que un sector de taxis a quienes no identificaron están usurpando su lugar en el recién creado organismo. Piden evitar la construcción de otro plan que renove con el cambio de las nuevas flotillas de vehículos. El plan renove con los mismos actores anteriores, incluyendo a los verdaderos representantes del sector taxi, el cual pagaría y se sacrificaría con este trabajo de taxi para adquirir unidades de vehículo acorde con lo planteado en la nueva ley de tránsito. El gobierno dominicano no ha tomado en cuenta a este sector de taxi en lo que es la negociación que ha estado haciendo con el otro sector de transporte y ha excluido a este sector. En los próximos días, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Taxis, que agrupa a más de 40 mil afiliados, anunciará su plan de lucha en reclamo de pensiones y otras demandas del sector. Hacemos nuestra próxima pausa. Quédense con nosotros. Todavía queda más de Noticias Telemicro. ¡Gracias!